Hola amigas, bienvenidas al canal Cito Lechik. Gracias por acompañarme una vez más. Y bueno, quiero empezar este video dándole las gracias a todas las personitas que me han mandado sus mensajes, que me han dejado sus comentarios de apoyo. Muchas gracias, lo valoro. Poco a poco les voy respondiendo, pero de verdad los valoro bastante, bastante. Gracias, Dios los bendiga. Y bueno, quise hacer este video porque somos muchas las personas que estamos pasando por estos padecimientos de miomas o fibromas y de quistes en los ovarios, etc. Cosas que realmente nos afectan a nosotras las mujeres. Y ya que somos varias, yo les quiero compartir en este video algunos tips de las cosas que yo he estado haciendo durante un tiempo ya, que me han ayudado a sobrellevar todo esto. Porque no nos podemos quedar de brazos cruzados, muchachas. Necesitamos actuar, hacer algo que nos haga sentir bien. Es difícil pasar por esta situación, pero necesitamos echarle muchas ganas para salir adelante de todo. Yo les quiero compartir como una pequeña rutina o tips de cositas que yo hago. Esa es mi experiencia personal, pero si tú quieres hacer algo y tienes tus dudas, pregúntale a tu doctor. Pero yo les quiero compartir, ya que esto me ha ayudado. Cabe mencionar que todos los organismos, todos los cuerpos son diferentes, pero espero que más de algo te pueda ayudar. Así que quédate a ver el video. Tip número uno. Creo que este es el principal y es tener mucha fe. Mucha fe en Dios, que vamos a salir del problema, que vamos a salir de esto. Tenemos que tener mucha, mucha fe y que por algo estamos pasando lo que estamos pasando, ¿verdad? Tener mucha fe. Creo que es lo primero. Segundo, tener una buena actitud y ser muy positivos. Eso nos va a ayudar. Hay tiempo para todo. Y en su momento yo lloré muchísimo cuando fui al doctor la primera vez, cuando me operaron. Y esta segunda vez, con el diagnóstico y todo, también lloré. He llorado porque soy humana y desahógate si tú quieres, pero hay tiempo para todo. Y cuando dejes de llorar, vas a empezar y va a ser el tiempo en que empieces a ser positiva, a luchar para salir de lo que estás pasando. Que no es fácil, yo lo sé. Pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado y tenemos esa fe, las cosas se hacen más fácil. Sabemos que no estamos solos. Ser tip. Necesitas estar tranquila. Que tu mente y tu cuerpo esté tranquilo. Que esté relajado. Yo creo que tenemos que dejar como la ansiedad, los nervios, el miedo, etc. Depresiones, fuera. Para poder sobrellevar esto. Porque muchas veces al estar ansiosos y todo eso, nuestras hormonas están loquitas. Nuestras hormonas andan loquitas y por lo mismo que tenemos demasiado estrés. Así que hay que estar tranquilas muchachas. Cuarto tip. Este es bien importante y cuesta hacerlo porque yo he pasado desde la operación a hacer un cambio. El cuarto es hacer un cambio alimenticio, dejar los malos hábitos, todo lo que nos haga daño por dentro al cuerpo. Hay que dejar muchas de las cosas. Yo sé que el cuerpo necesita muchos nutrientes, pero como ahora ya no comemos tan naturalmente, más en este país de Estados Unidos, entonces todo está, como les dije en un video, inyectado con hormonas, esteroides, etc. Entonces necesitamos cuidar nuestra alimentación, tratar la manera de ser un poco más orgánica, de comer cosas más de calidad, que nos hagan bien. Porque los miomas se alimentan de todo esto que les digo y es donde siguen creciendo. Entonces hay que tratar la manera de tener una alimentación, consumir más frutas, más verduras. Esto es esencial muchachas y tratar la manera de dejar todo lo que son lácteos y si no puedes dejar los lácteos, trata de consumirlos que sean orgánicos, pero yo te recomiendo que los dejes. Yo por ejemplo tomo la leche de almendras o de coco, pero definitivamente ya dejé lo que es la leche, las carnes, trato de consumirlas menos y me enfoco más en otra clase de alimentos. Pero la alimentación es fundamental para estos males, para que no sigan creciendo. Y hay que tratar la manera de consumir más fibra. Yo no hago una dieta para verme Barbie, para verme delgada, porque no estoy delgada. Pero hago una dieta saludable, que esté balanceada y que lleve diferentes nutrientes. Yo ya sé que me hace bien y que no. Así es de que trato la manera de tener un balance en lo que es la alimentación, pero consume mucha fibra y tratar la manera de dejar el azúcar refinado, café. Lo tienes que dejar todo lo que son sodas. Quinto tip. Hacer ejercicio muchachas. A veces es difícil. A mí me cuesta por el trabajo, vengo cansada y todo. Pero hacer por lo menos 30 minutos diarios te ayuda bastante. Y si es yoga, mucho mejor. Y hay ejercicios especiales para cuando tenemos los miomas y los quistes. Así que trata de buscar en internet, de relajarte y hacer estos ejercicios para que te ayuden bastante. Y no mantengas tanto dolor en tu vientre. De verdad, hagan ejercicio. Yo hago el ejercicio. No me estoy matando en hacer ejercicio porque de verdad no me importa cómo las personas me quieran ver por fuera. A mí lo que me importa es sentirme yo bien, pero por dentro. No tanto por fuera, sino por dentro. Pero si te da un resultado para verte mejor por fuera, qué mejor, ¿verdad? Pero háganlo por ustedes sentirse mejor y que su cuerpo se mantenga ya más relajado. Que no sientan tanto cólico porque al tener miomas nos provocan dolores pélvicos y al tener los quistes también. Más cuando también tenemos el periodo. Sexto tip. La mayoría de veces tenemos descontroles hormonales y una de las razones por la que crecen estos miomas o se producen es porque tenemos elevado el estrógeno. No tenemos a nivel nuestras hormonas. Entonces yo lo que he estado haciendo, muchachas, y les recomiendo, pero si ustedes tienen alguna duda, pueden investigar más o pueden preguntarle a su doctor. Yo estoy tomando tés de caléndula. La caléndula es una flor que en mi país le llaman flor de muerto. Huele así como bien fuerte, es amarilla. Y vean, yo la compré en un centro naturista y yo hago mis tés. Me tomo uno a dos diarios. Esto lo que hace es que te ayuda a limpiar todo lo que es el tracto vaginal. Te ayuda a lo que son los dolores pélvicos. Te ayuda a regular las hormonas y es algo natural. No necesitas que el doctor te dé un tratamiento fuerte que te puede dañar porque yo estoy en contra de los anticonceptivos y de todo lo que son hormonas por lo fuerte que son. Así que te recomiendo las cosas naturales. La caléndula la pones a hervir más o menos cuando haces tu té. Tú vas a considerar una cantidad. Y si es un poquito amarguita. Pero puedes endulzarla. Yo les recomiendo para las que estamos padeciendo este problema. Y por si ustedes también quieren quedar. Ni que quieren que se les deshaga esto. Pero quieren quedar. Es buena la jalea real. Investiguen sobre la jalea real también. Yo mis tés los endulzo con jalea real. Súper buena. Bien buena la caléndula. Es bien diurética. Tú la tomas y te vas a ir a orinar de voladita. Este es bien diurética. Pero es muy buena. Yo la he estado tomando y se la recomiendo bastante. Porque esta te ayuda a que no mantengas esos dolores pélvicos. Y te ayuda también con tu... Antes la puedes tomar antes de tu periodo. Para sentirte mejor y que no sientas tanto cólico. Sécimo tip. Otra de las cosas que te recomiendo que hago es mis tés de perejil con ajo. El perejil con el ajo lo que va a hacer es ayudarte a desinflamarte. Número 8. Otra de las cosas que hago es el jugo de remolacha o betabel. Lo tomo de una a dos veces en el día. Si puedes tres mejor. Pero si es un poquito pesado. Cae pesado. Pero muchos testimonios han dicho que esto ayuda a deshacer lo que es los miomas. Así que yo lo he estado haciendo. Y si he sentido mejoría con el favor de Dios. ¿Verdad? Pero si ustedes consiguen todos los ingredientes está bien. Yo solamente lo estoy consumiendo el puro betabel. Pero me vino mi regla. Y cuando estaba consumiendo eso. Si sentí una mejoría. Ya no me dio este gran cólico. Y sentí que sí me estaba limpiando bastante. Así que recomendado muchachas. Y en ayunas tomarse el primero. Eso estoy haciendo. Tip número 9. Les recomiendo que compren el aceite de ricino o castor oil en inglés. Y esto de verdad muchachas es súper bueno. Yo lo he estado haciendo. Si ustedes quieren lo pueden frotar el aceite en el vientre. En todo su vientre. Y después pueden ponerse una bolsa plástica. Algún plástico para que les cubra. Y encima pueden ponerse una toallita. Y ya calientan agua. O lo que ustedes quieran. Una botella de agua. O una bolsa. Y se lo ponen encima. Es bien importante que se lo pongan de una a dos horas. Y lo hagan frecuentemente. Por lo menos unas tres veces a la semana. Es bien bueno para lo que es deshacer los miomas. Y también los quistes ováricos. Y también si no. Ustedes pueden agarrar. Y ponerle a una toallita el aceite. Y ponerlo en el horno a calentar un poco. Y después ponérselo directamente en el vientre. Y si lo quieren más calientito. Pueden ponerse el plástico. Y poner encima una bolsa de agua caliente también. Para que les haga efecto. Pero recuerden. Una a dos horas con él. Así que se los recomiendo bastante. Se van a sentir mejor. A mí de verdad muchachas. Se los recomiendo bastante todo esto. Me ha estado funcionando. Me siento mejor. Creo que esto sería todo. Yo todavía tengo unos exámenes pendientes por hacerme. Todavía me faltan muchachas. Pero si tengo demasiado trastorno hormonal. Pienso tomar la maca. Si no saben qué es la maca. Aderigüen. La maca es súper buena. Para regular también las hormonas. Y es algo natural. Es algo que es como una planta también. Que se parece como al rábano. Algo así. Es muy buena. Mi cuñada me la recomendó demasiado. Así que yo la quiero empezar a consumir. Solamente necesito esos exámenes. Y como no la quiero consumir antes. Para que no me altere. Lo que es el resultado del examen. Entonces estoy aguantándome. Pero muero por probar la maca. Que dicen que es súper buena para la mujer. En todos estos problemas que tenemos. Así que muchachas. Esto sería todo por el video. Espero les haya gustado. Les haya servido. Y si tienen alguna duda. Pues me pueden preguntar. Y saben que esa es mi experiencia. No soy doctora. Ni soy naturista. Ni nada por el estilo. Simplemente soy una mujer desesperada. Que está haciendo todo lo posible. Para deshacerse de este problema. Y vivir una vida tranquila. Una vida más relajada. Este. Más llevadera. No sé si ustedes me entienden. Pero bueno muchachas. Las quiero un montón. Dios las bendiga. Y nos seguimos viendo aquí en el canal. Bye. Bye.